Puede haber significado incógnitas y haber significado también el hecho de conocer el sonido de una sola campana y creo que para tener una visión panorámica y tener una opinión formada, a otro sonido de la campana hay que escucharla. Y yo sabía que en algún momento tenía que dar una explicación de lo que pasó. Lo que pasó es que obviamente en toda elección de este tipo, en las primarias, se están buscando alianzas y se están buscando negociaciones políticas que yo estaba en un espacio, es cierto, estaba en un espacio de la coalición cívica, pero estaba en un espacio en el que no participaba de las negociaciones. Y una de las cosas que veía era que la visión y la estrategia que se estaban estableciendo en ese momento desde la coalición cívica no la compartía y una semana antes, digamos 10 días antes, no tanto, una semana antes, días más, días menos, yo he manifestado mi desacuerdo por la forma en que estaban queriendo hacer las internas. Y no es, y es una cosa que yo he oído en los medios, que yo me fui porque querían hacer una interna al PRO y aliarse con la coalición cívica y aliarse con la coalición cívica, perdón, por la unión cívica radical es que yo me iba del espacio. No, esa no era la, digamos, la razón de la que yo me fui. La razón de la que yo me fui es que querramos hacer una interna al PRO, que era el partido que más fuerza tenía en ese momento. Es simplemente estrategias, visiones, además hay otros detalles que yo no quiero entrar en detalles porque son parte del juego político interno de los espacios, pero en primer lugar a mí nunca me han participado de las negociaciones y yo siempre me desayunaba en los momentos que llegaban, cómo estaban las situaciones. La última situación, a partir de que pegué, yo dije, me bajo de hacerle una interna al PRO aliado al radicalismo, me bajo de esa situación, fue un domingo, el domingo anterior a la oficialización de las listas. A partir de ahí, yo y otras personas más, no solo yo, pegué el portazo en ese sentido, hay otras personas más, no voy a dar nombres, cada uno se hace responsable de sus actos y sus dichos, pero sí sé que hay otras personas más. Luego vino, yo me iba a mi casa y lo dije, yo me voy a mi casa, prefiero irme a mi casa y no compartir ese tipo de estrategia. Por una cuestión personal, con uno de los integrantes, que es además amigo personal de los integrantes del PRO, porque yo siempre he mantenido una relación con el PRO, porque yo era militante del PRO desde el 2007, que por otra razón, en el 2000, en la última elección, yo no participé junto con el PRO, porque no participaba de la alianza que tenían, por otras razones. Empezamos a conversar por una cuestión personal, que nada tiene que ver con lo político, y ahí, conversando de política, después, al último de la conversación, me pregunta, che, ¿y cómo van con...? Y le cuento los detalles de mi situación personal. Le digo, mira, yo me estoy yendo a mi casa porque no comparto esto de ir a una interna, entre el PRO y la Unión Cívica Radical, hacerle una interna al PRO aliándonos a la Unión Cívica Radical. Eso no comparto. El viernes anterior a la... lo pensé, consulté con mi familia, con mi esposa, y el viernes anterior al sábado en la que se oficializaban las listas, yo di mi respuesta y yo creo que sí, que tenía que colaborar, porque mi proyecto no es el proyecto personal mío, sino yo creo que el proyecto es un proyecto que lo lleva el presidente Mauricio Macri y el que sostengo, lo sostuve desde el 2007, desde que yo abracé las ideas que tenía el ingeniero Macri y ahora el de María Eugenia Vidal. Me parece que eso es mucho más importante que los proyectos personales que cualquiera puede tener. Y soy coherente con lo que siempre dije, a mí no... Volverme a mi casa en su momento podía haberlo hecho, lo hice, tengo mi trabajo, no vivo de la política, digamos, es lo que trato de hacer, yo creo que voy sembrando a lo largo de mi trayectoria como docente, todo el mundo, muchos me conocen, saben quién soy, y bueno, trato de colaborar con el proyecto nacional, el proyecto provincial de Cambiemos, porque yo creo que a pesar de todo, las diferencias políticas que podamos tener dentro del frente, todos creo, tanto el radicalismo, tanto la coalición cívica como el PRO, están al frente de un cambio y bueno, son pequeñas peleitas que podemos tener dentro del frente, pero mientras coincidamos adentro del frente, con las ideas fundamentales del espacio Cambiemos, estoy adentro.